Lo nuestro terminó Una equivocación Y ahora que retornas Implorando mis besos Siento mucho decirte Que ya no soy de ti Lo nuestro terminó A ti ya no te quiero Si vivo tan feliz Con este nuevo amor Que me arranco de ti Lo debes comprender Perdiste mi querer No es tuyo mi cariño Lo nuestro terminó Y aquello de los dos Se queda en el olvido Lo nuestro terminó ¿Por qué tú me engañaste? Tu olvido me enseñó Que aquello de los dos Fue una equivocación Y ahora que retornas Implorando mis besos Siento mucho decirte Que ya no soy de ti Lo nuestro terminó A ti ya no te quiero Si vivo tan feliz Con este nuevo amor Que me arranco de ti Lo debes comprender Perdiste mi querer No es tuyo mi cariño Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Y aquello de los dos Se queda en el olvido No es tuyo mi cariño No es tuyo mi cariño No es tuyo mi cariño